Soy muy tímida, en el escenario es diferente porque en el escenario yo estoy, ya, yo lo vivo, escucho la música, escucho la percusión, escucho todo el ritmo y comienzo yo sola. Somos de los barrios altos de Lima, Perú, y venimos de una familia que todos somos artistas. A veces me parecía, no, bulla, ahorita, a comer, y estaba mi hermano, a veces, este toque, este, pa, bu, pa, y mi hermano, no, 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 así. Nosotros vivíamos en un barrio peligroso, pero siempre hablábamos de música o de arte, de cosas así. Creo que eso nos ayudó en poner nuestra mente en otra cosa. Mi hermano Juan ya estaba aquí, ya, cuando yo vine. Yo llegué en el 93, y eso fue bueno para mí porque con mi hermano Juan siempre hemos estado siempre juntos. Hay mucha gente hasta ahora que no sabe que existe afroperuano. Nos dimos cuenta cuando íbamos a reuniones o a algún sitio. Me miraban a mí y me decían, ¿de dónde eres? Y yo les digo, oh, soy de Perú. ¿En qué parte de África está? No, 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 está en Sudamérica. O me decían, ¿en Perú hay negros? Y yo decía, sí, decía, no me ven, yo no decía nada, pero lo pensaba y dije, sabes que de una u otra manera tenemos que educar a la gente y enseñarles dónde está Perú, que hay afroperuano, Perú tiene costa, sierra y selva, y también hay negros. Uno, dos, tres, ¡go! La motivación más que nada fue para enseñar nuestra cultura. Lo que me gusta más es enseñar a los niños. Cuando empiezo mi clase, le digo de dónde soy, de dónde provengo, o si mi teacher dice que es de Perú, entonces yo le voy a decir también que soy de El Salvador, que soy de Nicaragua, de Costa Rica, de todo. Tiene que estar orgullosa de dónde son sus raíces. Así ha nacido aquí, ¿eh? Yo mucho me enfoco en eso, que siempre sepan sus raíces, de dónde proviene. Yo si voy a fomentar, fomentar la cultura pro peruano, tengo que hacerlo de la mejor manera. Mi nombre es Lidia Soto-Bergara y me dedico a difundir la cultura pro peruano. ¡A ver, pero bueno! Lidia Soto-Bergara y me dedico a difundir la cultura pro peruano.